Queríamos porcentualmente la parte de gobierno o de sitios o de presupuesto de lo que sea que nos correspondiera respecto a no pedimos más de lo que merecemos. ¿Por qué? Porque creemos que era la mejor manera de tratar de poner en marcha nuestro programa y de tratar de mejorar determinadas circunstancias que no nos parece que estuvieran bien. Entonces, a la vista de que han incumplido los contratos, a la vista de que hemos tenido que sacar los papeles firmados porque decían que no y era que sí, a la vista de que están cayendo en verdaderos incumplimientos, pues simplemente lo que queremos decir es, unos señores nos han estado insultando y ninguneando y nos han querido sentar con nosotros, los otros señores se han dedicado a jugar a los trileros, te digo una cosa, al otro le digo otra, pues nosotros simplemente nos retiramos y nos vamos de leal oposición a defender nuestros principios donde mejor creemos que vamos a poder, porque si por ejemplo nos ponemos, es decir, dejamos de ser una leal oposición, leal a nuestros votantes, pues yo que sé, en un sitio como Parques y Jardines, que no tenemos nada en contra de los Parques y Jardines como se han llevado de Madrid, ni tenemos en nuestro programa nada respecto a Parques y Jardines, por poner un ejemplo cualquiera, pues realmente no nos interesa a lo más mínimo estar en ningún gobierno, nosotros no buscamos poltronas. La poltrona de Parques y Jardines, por ejemplo, pues supongo que pagarán igual que por ejemplo Seguridad, que Vox podría haber hecho algo muchísimo más coherente, entonces pues con gran dolor de nuestro corazón y a la vista de que estamos con personas que incumplen. Pero hasta donde yo sé, Alicia, el acuerdo tras esa noche de negociación que tuvieron Teodoro García Egea con Javier Ortigas Míez y que acabaron firmando que efectivamente a Vox se le iba a conceder alguna concejalía de gobierno. Hasta donde yo sé, son concejalías de gobierno tanto las de área como las de distrito. ¿Ha habido alguna oferta para Vox de puestos de esos, para entrar en el Ayuntamiento de Madrid? No ha habido nada de lo que se nos ha prometido, es decir, tomaduras de pelo, las justas. Realmente aquí lo que se ha hecho ha sido sí, pero no, pero no, pero sí.